Hay mil ciudades que pude ver, pero ninguna hace que quiera volver En mis andares yo pude ver, lo que quería siempre lo iba a tener Mi valle de balas, fuerza, dame fuerza Siempre vivo, siempre, siempre cerca Viejo, vivirás Tus canciones te hacen inmortal Canta, canta, canta tu canción llanero Que te va a escuchar el mundo entero Canta, canta, canta tu canción Simón Danos la ilusión Gracias por tu vida Siempre me apoyaba mucho en la instrumentación de otros músicos Quienes han visto el show o el proyecto en otras ocasiones De nuevo, ese colchón de seguridad de grandes músicos Entonces esta vez quería mantener el concepto de tocar solo Pero no quería dejar de invitar a personas que admiro mucho De la escena musical venezolana para que nos acompañaran a algunos temas Son como mis rendiciones Es mi manera de hablarte No sé si tengo lo que buscas No sé si entiendo a dónde voy Tal vez no, no encontramos nunca Pero lo buscaré Te acompañaré No hay duda No hay duda Si tengo lo que buscas No hay duda Roma, Roma Roma, Roma Roma, Roma Roma, Roma A-a-a-a A-a-a Roma, Roma, a-a-a Roma, Roma, a-a-a A-a-a-a Si se la saben por favor canten con nosotros Hoy me provoco cantarte Recordarte, viejo amor Tú eras Venus, yo era Marte Ambos viendo mismo un sol Sin nada que decir ni hacer Tan solo contemplarnos Canción de amor no me sirve Tu amor es tan predecible Tu sol, tu sí, tu la, tu re Campedio conquista el día Esta energía es permanente Y puede ser que las estrellas se nos alinean Nos dañan a estar en el mismo lugar Y no es casualidad Es nuestro destino Que se crucen, que se crucen caminos Tú conmigo y yo contigo Tú conmigo y yo contigo Y el benedicto Es que somos adictos Nuestra droga es el amor Tú conmigo y yo contigo Tú conmigo y yo contigo Y el benedicto Es que somos adictos Nuestra droga es el amor No quiero, no quiero, no quiero, no quiero despertar No quiero despertar en cinco años Verme encerrado en ti Perdona que sea tan sincero Perdóname por ser así Pero es que la monogamía Yo nunca la comprendí Perdona que sea tan sincero Perdóname por ser así No, 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 no No, se hunde el barco No, no, no No, se hunde el barco No, 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 no No, se hunde el barco No, se hunde el barco No, 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 no Se hunde el barco Encontraré las canciones más antiguas Las cantaré mil y un veces Hasta que aparezca frente a mí Aunque sea tu silueta La tomaré agradecido ¡Oh, oh, oh, oh!